Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de jugando Victoria 2, otra vez en el mod Age of Enlightenment, o era de la ilustración, como le quieran decir. Y sí, por cierto, estoy escuchando sus sugerencias de qué jugar para reemplazar un poquito al Victoria 2 y que no se vuelva tan repetitivo. Las voy a tomar en cuenta, no se preocupen. Simplemente tengo que prepararme un poco y practicar. ¿Con qué país deberíamos jugar? Oh, un momento, hay algo que les quiero mostrar. Lo que les quería mostrar está acá. ¿Pueden ver esta pequeña cosa que dice Flavor? Sí, resulta que en este mod básicamente te dicen qué países tienen contenido. Basic Flavor es países que tienen un poquito de contenido. Decent Flavor son países que tienen una buena cantidad de contenido. Good Flavor son países que tienen bastante contenido y básicamente ya estarían como terminados. Teniendo en cuenta que no hay muchos países que tengan Good Flavor, vamos a ir a por Decent Flavor. Interesante selección, sinceramente. Oh, un momento, ¿Ayutaya? Esos tipos son Tailandia. ¿Saben qué? Sí, claro, ¿por qué no? No sé si es una buena idea, pero puedo intentar, ¿no? Acá lo tenemos, Tailandia. O bueno, el estado predecesor a Tailandia. Vamos a intentar. Pero antes de comenzar, como siempre, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Y así es como se ve la cosa. Subimos esto porque si no explota la economía. Vamos a dejar todo esto así, normal, por el momento. Puedo ver que nuestras tropas están sufriendo por falta de suministros, así que simplemente vamos a separarlas. Vamos a poner burócratas en Ayutaya, la capital, básicamente. Creo que debemos empezar tal vez haciendo un Caosus Belli contra Cambodia. Sí, sí, vamos a hacer eso. Cambodia consiguió varios aliados, así que cambia de objetivo. Hacer una Minor Conquest en contra de ellos. ¿Y podría llamar a mis aliados? Sí, puedo llamar a Nijugyen y a los tipos de Trin. Creo que puedo dejar que ellos hagan todo el trabajo por mí, así que mejor. Mientras mis aliados hacen todo el trabajo duro, qué buen aliado que soy. Y es un Caosus Belli contra Lana, así que simplemente enviamos las tropas y a conquistar. Cambodia está atacando a mi aliado. Creo que los voy a ayudar. Bueno, podría haber salido mejor, pero por lo menos conquiste varios territorios, así que está bien. Yo no perdí nada, que es lo que importa. La nación de Trin eliminó la alianza que teníamos. Así que bueno, ellos eligieron esto, sinceramente. Parece que el haber conquistado esta nación de Trin y o Trin, no estoy seguro cómo se pronuncia. Hizo que la nación del medio, la cual era territorio actual de Vietnam, se convirtiera en Vietnam. Creo que los voy a conquistar. Y el Caosus Belli está preparado. Adiós Vietnam, fuiste un buen aliado. Realmente no, me llegaste a una guerra con Cambodia, la cual no pude ganar. Pero bueno, es hora de tomar la capital. Y Vietnam ya se rendiría, así que vamos a proceder. Y así se ve mucho mejor la frontera, ¿verdad? No, mentira. Vamos a continuar con la conquista de Indochina, supongo. Hice un Caosus Belli contra Patani. Y sí, estos tipos no tienen mucha población, así que no tienen muchas tropas. Pero bueno, es mejor que nada. La dinastía Tongou, Tongú, otra vez, no sé cómo se pronuncia. Me está atacando y no estamos, no nos está yendo muy bien, dejémoslo ahí. Por suerte ahora tienen menos tropas que nosotros, pero aún así. Estamos teniendo una pequeña revolución de reaccionarios, así que la cosa no está yendo muy bien. Por algún motivo puedo apretar este botón de acá. La fundación de la dinastía Rata Konasin, formar Sian. Por algún motivo lo puedo hacer ahora, no estoy seguro el por qué, pero mejor. Y con esto hemos formado Sian. Ganamos una buena cantidad de cores, supongo. Oh, y también podemos apretar este botón de acá. Deificar a nuestro gobernante. Básicamente nos da un montonazo de prestigio. Uh, esto es buenísimo. Qué gracioso, ¿verdad? Me intentaron conquistar un territorio y yo los termino anexando. Aunque supongo que es natural. Allí en el cabo yo soy el jugador y ellos, bueno, son la IA. Y ahora le toca a Cambodia. Sí, lo siento Cambodia, pero es lo que es. ¡Manden las tropas! ¡Ataquen! Y vamos a seguir la conquista de Malaya. Tenemos a estos tipos de acá de Perak. Y los vamos a conquistar. Vamos a continuar con la expansión del imperio tailandés. Vamos a conquistar Aje, o Ace. No estoy seguro cómo se pronuncia, en serio. Estos nombres son, son horribles. Miren esto, parece que Prusia está empezando a conquistar un montón de territorios de Alemania. Parece una tontería, pero, hey, tienen un montón de territorios. Tienen por el momento casi 3 millones. No están nada mal, ¿eh? Y la expansión continúa. Sinceramente conquistar esto es más que todo para que la frontera se vea mejor. Y para continuar mejorando la frontera, hizo un Causus Belli contra Sam. Sí, sí, sinceramente creo que se ve mucho mejor. Increíble, estamos supuestamente en la época donde Francia es el país más fuerte del mundo. Y aún así, los prusianos los están ocupando. Dios santo, qué patético. No les había mostrado, pero así es como se ve la India. Aunque no creo que se vea así por mucho, teniendo en cuenta la cantidad de rebeldes que hay en India. ¿Quién lo diría? Tenemos al Robespierre indio. La revolución va a ocurrir, pero esta vez en la India. Esto es un poquito extraño, ¿no? El mundo es un lugar extraño, Lucas. Que todavía no seamos un país civilizado no quiere decir que no podamos ir en contra de las potencias europeas. Más que todo porque los británicos están siendo ocupados por países indios. Y obviamente vamos a aprovechar eso y vamos a conquistar territorios de la India británica. Vamos a ir a por Pegu, primero que todo. Ya por fin puedo tomar una reforma militar. Por algún motivo antes no me está dejando. Como sea, tomamos la primera. Y nos occidentalizamos. Ok, esto es interesante porque ahora somos un país occidentalizado. Así que obviamente debemos tener una buena cantidad de tecnologías militares, ¿verdad? Sí, tenemos 10. Y el Reino Unido tiene 23. Ok, no dije nada. Oh no España, ¿qué te está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué te ha hecho Francia? Esto es horrible. Por fin ya me darían la paz. Así que vamos a proceder. Y así es como se ve la conquista. La verdad es que la frontera no se ve nada, nada mal. Sí, ya sé, tengo que colonizar ese pequeño pedazo de ahí. Pero por el momento se ve bien. Ahora que soy un país occidental por tomar esta decisión de acá. Título Imperio Indochino. Sí, a ver, es una decisión sin un nombre bien escrito. Pero bueno, es otra cosa eso. Ya saben, problemas de la programación. Básicamente lo que hicimos fue ganar un montón de cores en los territorios de Indochina. Oh, y por lo que veo también en estos territorios de Malaya. Por fin puedo colonizar este pequeño pedazo de acá. Simplemente aprieto el botón y ya estaría. ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre pasa algo así? ¿Siempre hay una nación extraña sin mucho sentido en América? Voy a recuperar mis cores en el sur de Malaya. Vamos a atacar a los neerlandeses. Acá adquirir core sur de Malaya y no hay mucho más que hacer. Simplemente mandemos las tropas. Así de fácil. Y los neerlandeses, bueno en este caso los franceses. Los cuales son el líder de la esfera de los neerlandeses. Me darían la paz. Y con esto terminamos de conquistar todo lo que es Indochina. Interesante. Acaba de ocurrir la revolución francesa. En Polonia. Sí, lo dice ahí. República revolucionaria. ¿En serio? Maximiliano Pilderusski Pierre. ¿Eso? Robespierre se tomó unas cuantas vacaciones en Polonia. ¿Qué tenés que decir acerca de eso, Robespierre? Oh no, no. Esta vez no fui yo. Fue mi primo polaco. Bueno, como sea. Por suerte no tenemos que lidiar con los jacobinos en esta parte del mundo. Lo que sí tenemos que hacer es lidiar con los europeos. Así que vamos a echar a los británicos de las islas de Indonesia. Primero que todo vamos a atacar a Hamby. Que están protegidos por los británicos. Oh, un momento. ¿No se metió Reino Unido? Si los británicos no defienden a la gente de su esfera, no se preocupen. Yo los ataco directamente. Como pueden ver, los territorios en Asia de los británicos han sido totalmente ocupados. Y ya estarían dispuestos a darme la paz. Así que... Y obtuvimos una buena cantidad de territorios. Pero lo más importante es que unificamos totalmente Indochina y gran parte de Indonesia. Hicimos un gran imperio tailandés. Y bueno, creo que suele ir dejando esto por acá. Avanzamos un montón. Formamos básicamente el imperio de Indochina con la gran Tailandia. Conquistamos un montón de territorios. Vencimos a los británicos. Todas cosas divertidas, ¿no? Lo vamos a ir dejando por acá. Síganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Entra en mi Discord. Y bueno, ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.